Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy os traigo un vídeo bastante interesante donde os voy a enseñar un glitch que hay ahora mismo en un mapa bastante específico, el cual yo creo que os va a venir bastante bien a la hora de poder subir nivel, experiencia, infamia, etc. Y bueno, también conseguir monedas continentales y esas cosas, pero sobre todo para la experiencia, para el dinero y para las monedas, es para lo que más os va a rentar, bueno y también conseguir máscaras de infamia, este glitch. Y es que tenemos un glitch el cual va a hacer que prácticamente podamos hacer un holdout o lo que es lo mismo, un secuestro de forma prácticamente AFK. Casi, casi, casi completo AFK y de hecho dependiendo de cómo salgan los spawns puede ser un completo AFK. Para esto vamos a necesitar hacer unas pequeñas cosas y unos pequeños preparativos que voy a explicar en este vídeo y también posicionar bastante bien tanto las torretas como a los bots. Pero no me voy a adelantar, antes de empezar con el vídeo, recuerda darle like, suscribiros al canal para apoyar el contenido de Payday 2 y para poder traeros más glitches o más cositas interesantes sobre este videojuego antes de poder pasar a Payday 3, que nos queda casi nada, estamos a 14 días de poder traeros Payday 3 al canal. Así que ya sabéis, amigos y amigas, darle like, suscribiros al canal, que muy poca gente se suscribe, suscríbete. Y ahora sí que sí, empecemos con el vídeo. Bien, os voy a explicar cómo funciona más o menos este glitch que es en el secuestro de First World Bank. Este glitch, bueno, me lo ha pasado un suscriptor por Discord y me ha dicho que lo probara y de hecho en el momento que lo he probado he dicho, esto tengo que traerlo por el canal y aquí os lo traigo para que todo el mundo podáis disfrutar y podáis subir estos últimos niveles hasta la salida de Payday 3. Bien, para ello vamos a necesitar unos pequeños requisitos, ¿vale? Vamos a tener que irnos al inventario y vamos a tener que hacer una build un poco específica para que esto salga perfectamente. Bien, os voy a explicar cómo funciona esto. En las habilidades vamos a tener que llevar esto de forma imprescindible. Vamos a tener que llevar esto sí o sí. Podéis llevarlo como vosotros queráis después de esto y completar la build como vosotros queráis, pero el mínimo para que este truco funcione es estas habilidades de aquí. En la rama de técnico vamos a tener que tener toda la rama de técnico, perdón, toda la rama de ingeniero en ace. Toda, exactamente toda. De arriba a abajo, como estáis viendo. La tercera ley en ace. Paquete de duración en ace. Paquete de combate en ace. Ingeniero de combate en ace. Todólogo en ace. Y defensa de torreta en ace. Todo en ace. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a necesitar un poco esas mejoras de las taladros y sobre todo vamos a necesitar todólogo para poder tener un total de seis torretas con nosotros. Y estas torretas, por lo que harán básicamente, es que mejoren un poco más lo que serían sus torretas, que nos van a venir bastante bien a la hora de los enemigos que vayan a entrar. Ya que vamos a hacer un glitch en el cual vamos a dejar parado un spawn por completo de guardias. Os lo voy a explicar ahora más adelante, pero vais a ver un poco, vais a entenderlo. Simplemente necesitaremos esto. Todo lo demás lo podéis poner como vosotros queráis. Vamos a irnos a la parte de principal y secundaria, donde aquí yo diría que considero que es lo más importante llevar algún arma con muy buena recogida de munición. Esto es algo bastante importante, ya que, bueno, en mi caso llevo la buzzsaw. Si tenéis DLC podéis usar la buzzsaw, si no podéis usar cualquier arma que tenga buena recogida de munición. Realmente no importa. En este caso la buzzsaw tiene de 15 mínimos y 18 de máximos. Y también llevo la micro UCI, que tiene 9 de mínimos y 16 de máximos. Pero ya digo, podéis usar armas en general que tengan buena recogida de munición. No hace falta que sean estas, pero como ya sabéis, vamos a tener que darle munición a nuestras torretas. Con lo cual vamos a necesitar normalmente llevar un poquito de torretas. Ya digo, este truco, por cierto, es muchísimo, pero muchísimo, el triple de mejor que el de concierto de Alesio que expliqué. Y de hecho, muy seguramente haga un rework al vídeo de cómo subir nivel poniendo este vídeo al completo. Y estoy intentando hacer un mejor posicionamiento de torretas para intentar hacerlo full AFK completo, que no entre nadie. Pero eso tengo que estar investigando cómo se hace más o menos. En este caso, amigos y amigas, de desplegable vamos a tener que llevar, como ya he dicho antes, las dos torretas. En este caso, perdón, cuatro de supresor como arma principal, las torretas portátil con supresor de principal. Y de secundaria las torretas portátil normales, ¿vale? En este caso tendremos un total de seis torretas. Esto es obligatorio, repito, ¿vale? Un arma con buena recogida, las habilidades de ingeniero. Y lo último que vamos a necesitar es de arrojadiza cualquier granada, ¿vale? En este caso, os recomiendo que sean las granadas o HE estándar o las HE modernas. Si sois sin DLC, pues podéis usar las HE modernas. Y si es con DLC, pues podéis usar las HE estándar. Son exactamente iguales, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que vamos a tener que explotar un cierto lugar del mapa. Ya lo veréis, ya lo entenderéis. Y, bueno, en la IA vamos a llevar esto de aquí para hacerlo mucho más simplificado. Si tenéis el Akron, poned la Akron como arma principal para los bots. Es la mejor arma del juego para poner a los bots. Si no tenéis esto, podéis ponerle cualquier ametrera ligera del juego. Ya sea sin DLC o con DLC. Podéis ponerle, por ejemplo, la Bremer. Es una muy buena arma. Pero si tenéis la Akron, es muy importante ponerle esta arma. Ya que va a hacer que vuestros bots prácticamente one-shoten a todo. Vamos a llevar, en este caso, inspiración, recolección de munición, penetración, fortalecedor, protector y curador. Realmente estas habilidades no son obligatorias del todo. La única que consideraría un poco más obligatoria es penetración. Y todo lo demás es un poco más sencillito. Recolector de munición también os viene bastante bien. Así que yo consideraría lo más importante de todos, recolección de munición y penetración. Todos estos, pues si os sobran un poco de monedas continentales, podéis pillarlas para poder poner a los bots. Y esto va a servir muy seguramente para la mayoría de las bulls, no solo para este glitch. Así que bueno, muy importante, recopilación, ¿vale? Muy importante. Un arma con buena recogida de munición o las dos armas con buena recogida de munición. Llevaremos como mínimo todo ingeniero en ace, ¿vale? Todo ingeniero en ace. Llevaremos las torretas portátiles con supresor de primarias y de secundaria las torretas portátiles normales, ¿vale? Y de arrojadiza sí o sí tenemos que llevar una granada HE, ya sea la estándar o la moderna. Así que ya con esto dicho, y bueno, también los bots obviamente, como hemos dicho antes, ¿vale? Con cualquiera metralora ligera, a poder ser la Akron, y recolección de munición y penetración, ¿vale? Una vez hecho esto, vamos a irnos a jugar sin conexión, ¿vale? Para poder hacer este glitch bien, ya que este glitch no lo podéis hacer con gente, es solos. Vamos a irnos a jugar sin conexión, vamos a ir a la parte de secuestro, que está en esta parte de la izquierda, y nos vamos a ir a First World Bank, al primer banco mundial, este mapa tan mítico. Obviamente ponemos la IA al máximo, y vamos a darle a aceptar para empezar la misión. Vais a ver qué posicionamiento más raro hay que hacer, y seguramente a la primera ni a la segunda os salga, pero ya os puedo asegurar que en el momento en el que aprendáis a ponerlo todo, os puedo asegurar que este trucazo es bastante, bastante bueno. Ahí tapiendo como tengo la build perfectamente, vamos a darle a listo, y bien, una vez que entremos en el asalto, lo que vamos a hacer es irnos rápido y guiar a uno de los bots hasta este lugar de aquí que estáis viendo, ¿vale? Guiamos a uno de los bots y nos acercamos. En el momento en el que se ponga en esta esquina, como por ejemplo ha hecho Sangres, le damos a la Z y lo paramos, para que no se pueda mover, ¿vale? Dicho esto, vamos a acercar a Jiro y a Boudi, a los otros dos bots, cerca o alrededor de lo que sería el civil, ¿vale? El civil este que tenemos aquí retenido, ¿vale? Muy importante que esté más o menos alrededor, y muy importante que uno se mantenga por esta parte de aquí y otro se mantenga en esa parte de ahí. En este caso, Boudi ya está en el lugar perfecto, pero Jiro es el que falta por ponerse en el lugar. Vamos a ver si conseguimos que Jiro se ponga en la esquina, a ver si lo conseguimos. Igual tenemos que mover un poco a Boudi, ahí está. De mientras, pues tenemos que aguantar un poco los tiros, aunque para eso los bots seguramente aguanten bastante bien. Ahí está, Boudi ya se ha puesto en posición. Y Jiro, ahí está, ya se han puesto en posición los dos. Esta es más o menos la posición que hay que tener, ¿vale? Aquí, aquí, y ahora falta nuestro queridísimo Sangres, que se ha movido por alguna extraña razón. Vamos a moverlo rápido. Mierda, he movido a Jiro sin querer, y Boudi también. Bueno, la estoy liando un poquito, pero bueno, mira. Jiro ya se ha puesto. Vamos a poner a Boudi. Ya digo, es un poco complicado, pero realmente en cuanto aprendáis, ya veréis cómo es todo más sencillo. Mirad, esta posición vale bastante, ¿veis? Estas posiciones de aquí, más o menos. Más o menos, no hace falta que estén perfectamente. Y ahora lo que vais a hacer es golpear a esta maceta de aquí, de la izquierda, y vais a tirarle una granada, ¿vale? Una vez hecho esto, vais a ver que todos los trozos van a salir volando, la mayoría, por lo menos. Y lo que vais a hacer es intentar poner una torreta aquí arriba. Ahí está. Y lo siguiente que vamos a hacer es mirar a esta baldosa de aquí abajo, le das a la G, saltas e intentas poner una torreta ahí arriba. Ya digo, esto a lo mejor no sale a la primera, pero poco a poco ahora se va saliendo. Y ponéis otro ahí. Una vez hecho esto, vais a poner otra torreta en esta parte, en esta esquina de aquí. Otra torreta en la esquina de la derecha de la fotocopiadora y otra torreta en esta parte de aquí de la derecha, ¿vale? De esta forma se quedará así la distribución. Dos bots así, un poco en diagonal. Tendréis otro bot en esta esquina. Tendréis las tres torretas aquí arriba. Esta torreta aquí, esta torreta aquí y esta torreta a la derecha de la fotocopiadora. Y así se quedaría todo. Vale, os cuento dónde tenéis que poneros vosotros y posicionaros. Entonces, es ahí, en esta esquina de aquí. Es donde mejor me ha funcionado. Hay un chico, de hecho, en la comunidad inglesa que se pone aquí, pero este no me ha funcionado bien del todo. Y si todo ha salido bien y están en las posiciones correctas, si no tendréis que moverlo un poco para poneros en una posición un poco mejor. Vais a ver... Bueno, en este caso ha tocado justo el asalto, pero fijaros todos los bots, fijaros todos los guardias, todos los swats, cómo se han quedado aquí y no están haciendo absolutamente nada. En este caso es un mal ejemplo porque están retreating, o sea, están retrocediendo. Pero como veis, no avanzan los swats, no avanzan hacia nosotros. Y seguramente este spawn es el que más avance y de vez en cuando venga algún guardia. Pero ya os digo, veis, en este caso este swat sí que va a poder bajar. ¿Vale? Pero esta parte prácticamente no va a venir ningún swat. Y ya estáis viendo, todos los swats están como atrancados y glitcheados en esta parte y no vienen hacia nosotros. Y esto es lo que provoca el hecho de que estén estas tres torretas aquí, este bot aquí y estos bots en estas posiciones y estas torretas en estas posiciones. Ya estáis viendo cómo funciona esto y ya estáis viendo que ha empezado el asalto. ¿Vale? Y estando en esta posición ya estáis viendo que lo máximo que pasa es que tenemos un par de guardias por ahí y simplemente tenemos aquí a toda la oleada prácticamente entera. Bugueada y básicamente no entran. Ya estáis viendo. O sea, podemos poner aquí si queréis la cámara y vais a ver que ningún swat de esta parte, o por lo menos la mayoría de los swats, no van a entrar. Alguno entrará obviamente porque se desglicheará. Pero la mayoría de los swats no entra. Sobre todo lo que entra son bulldozers y es por eso que digo que es muy recomendable que llevéis las armas. Y ojo, algo muy importante a lo que tenéis que estar medio atento y es por eso que este truco no es AFK completo. Y es que seguramente estas torretas de aquí son las que, esta torreta y estas torretas de aquí de arriba, son las que más se quedarán sin munición y tendremos que reponerlas cuando podamos. Así que ya estaría míos, amigas, con esto podéis llegar a asalto 9 de 9 sin muchísima complicación porque ya estáis viendo que es que la mitad de la oleada, prácticamente el 80% de la oleada, se os va a quedar aquí atrancada. Y toda la demás, pues poco para entrar, poco para entrar a pegarse y ya estaréis viendo. Mirad las posiciones para que podáis verlas mejor. Aquí está el bot, cualquiera de los bots, vale, da igual, es indefinido. Este bot pegado a esta estatua de aquí. Estos dos bots en diagonal, vale, tienen que estar en diagonal y a la izquierda el civil. Y estas son las torretas, una ahí, una ahí y una ahí. Y una en esta esquina de aquí, en la mesita de esta de aquí, en este escritorio, a la derecha de la fotocopiadora otra. Y en esta esquinita, justo al lado de este mueble, otro. Vais a ver, de hecho, que las torretas se van empezando a quedar sin munición, vale. Y esto, pues es lo malo, porque a medida que se vayan quedando sin munición, obviamente irán entrando más guardias y más civiles. Muy importante no moverse de esta esquina, ya que esto es lo que nos permite que aparezcan muchos menos por aquí abajo. Pero ya estáis viendo, aquí nos quedamos durante todo el asalto. Y ya estaría, amigos y amigas, lo tenemos todo hecho. Así que nada, esto es el trucazo. Ya digo, la primera no saldrá, pero es una maravilla de truco que tenéis que probar sí o sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!